¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no puedo abrirlo! ¿Te ayudan? Red Orange Yellow Blue Another Blue Y Pink Blue Un paletita de azúcar Voy a escoger a rosa Porque es mi favorita color Voy a comerme una Porque otras son muchas azúcar Me la voy a dar a mis tíos y mis papás y mi abuela Y Arwen Y Arwen Solo una también Porque ella se ponía dos dientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está rico! Sabe a fresa Tiene chiquitas píritas también ¡Mira! ¡Sí me gustó! Es la última Es una cajita de Legos ¿Me gusta abrirlo? ¡Yo quiero jugar! ¡Mira! 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 Está muy randuta Voy a armar las figuras Ahí está ¡Salen! 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 Eso no voy a dar porque se lo come Arwen Y se ahoga Son pequeñitas Y la otra, la última Vamos a hacer magia Juguetes de que les parezcan Yo quiero que se armen A la una, a las dos, a las tres ¡Guau! ¡Qué bonitos me quedaron! ¡Gracias! ¡Gracias! Una ballena Sabe ahí ¡Agua! Si te vas a poner uno, que no lo canse algo Porque se lo desarma y lo queda de una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!